Hoy vamos a revisar las tarjetas de crédito en USA, cuándo sacarlas, cuáles son los beneficios para las empresas allá con la experta, así que acompáñenos. Negocios en digital 842. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo los profesionales, los CEOs, los gerentes comerciales, los de marketing, en fin, buscan abrirse un camino a través de los diferentes medios digitales. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y hoy estamos un martes más, martes 14 de diciembre del 2021. Arrancamos con una entrevista maravillosa con una querida amiga ya del podcast que se repite, se pasea por acá nuevamente. Estamos muy felices de tenerla porque vamos a hablar sobre un tema interesante, como les había dicho ya en la intro, cuándo sacar, bueno, tarjetas de crédito en USA, si ya tienes una LLC, una compañía dentro de los Estados Unidos, cuándo aplicarla y ver los beneficios, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, no sin antes invitarles a que dentro de katiaman.com ya saben, todos aquellos profesionales, CEOs de empresas que busquen implementar un sistema de generación de leads calificados, que sea constante, que sea predecible, que sea escalable dentro de LinkedIn, pues a través de nuestras mentorías en katiaman.com. es las mentorías, podrán ver muchísima más información. Y por otro lado, también agradecer a otro de nuestros auspiciantes, que es la cooperativa Andalucía, aportando para la reactivación económica que tanto nos hace falta en los, bueno, acá en Ecuador, y yo sé que en el resto de países, pero esto básicamente acá en Ecuador, para sacar créditos de consumo y microcréditos con tasas de interés realmente muy, muy competitivas en relación a su sector. Así que echarle un vistazo. Ya saben, también les dejamos en las notas del programa estos enlaces para que ustedes puedan revisar de esta información, si así lo requieren. Recordar también que este contenido está siendo retransmitido por nuestros canales aliados, Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya no les canso más. Vamos con nuestra invitada del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de estar con Miriam Núñez. Miriam, gracias por estar aquí. Gracias, Katia, por invitarme una vez más. Encantada de estar contigo y tu audiencia compartiendo esta información. Estamos realmente encantados contigo, mi querida Miriam. Y bueno, vamos a entrar en materia, bueno, antes de entrar en materia, por si acaso, si hay alguien que no conoce todavía tu experiencia y todo lo que tú aportas en esta área, pues coméntanos de forma muy rápida quién es Miriam Núñez y a qué te dedicas. Sí, mira, yo trabajo como contadora y asesor de negocios en los Estados Unidos. Genial, tiene hartísima información, muy, muy buena. Yo realmente les recomiendo, síganle en el canal de YouTube. Y claro, parte de este gran contenido es, hay empresas que ya han dado el salto a internacionalizarse y han abierto empresas en los Estados Unidos. Y claro, ya comienzan a facturar, vamos a poner este escenario, ¿no? Y resulta que será factible cuándo, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo sacar una tarjeta de crédito? Resulta que será más conveniente tenerla ya que de pronto en el país de origen. Coméntanos un poquito en base a tu experiencia. Bueno, mira, algo que yo quiero sugerirles a todas las empresas que, o a las personas que han registrado una empresa en los Estados Unidos, es que tan pronto como hagan su registro, que ellos apliquen para el número de Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet es una agencia, por así decirlo, que expide ciertos números gratuitos, no hay ningún costo. Y estos números van ligados a nuestro número federal de empleador. Ahora, en el caso del crédito comercial, el crédito comercial es muy diferente del crédito individual, ya que el crédito comercial se basa en un historial crediticio, es decir, ¿qué tan bien pagamos nuestras cuentas o qué tan a tiempo estamos pagando nuestras cuentas por cobrar? Entonces, la compañía de Dun & Bradstreet, lo que ellos hacen es monitorear nuestro historial de crédito, es decir, ellos están al pendiente de si estamos mandando nuestro pago a tiempo o no. Entonces, el tramitar este número gratuito, en cuanto nosotros registramos una LLC o una compañía en Estados Unidos, nos va a ayudar a, por así decir, prender foco hacia nuestro número federal de empleador y empezar a poder adquirir este historial crediticio. Oye, qué maravilloso. Y esto es apenas, ¿no? Apenas estamos arrancando a hacer esto, ¿no? ¿Puedes repetir para la audiencia el nombre de la institución? ¿Es una institución, entiendo, que te da este número? Sí, claro que sí. Y con mucho gusto lo podemos compartir aquí en el enlace. Te puedo pasar el enlace. Básicamente, la agencia se llama Dun & Bradstreet. Ok. Y ellos ofrecen también ciertos servicios por los cuales cobran, ¿verdad? Ellos te ofrecen el servicio de que ellos van a monitorear tu crédito para ayudarte a acelerar más este proceso. Sin embargo, el número es gratuito. Es decir, que tú tan pronto como sacas tu LLC y tienes ya tu número federal de empleador, tú puedes aplicar por ese número gratuitamente y es de inmediato que tú lo recibes. Y bueno, con este número, y gracias, mi querida Miriam, esperamos siempre que nos mandes este enlace para que a todos aquellos que quieran hacer seguimiento puedan revisar, ¿no? Digamos que ya tenemos este número. Nos damos de alta y tenemos este número y comienza, entiendo, a traquear este comportamiento que nosotros tenemos. Tú has mencionado que existe una diferenciación. No es lo mismo una tarjeta de crédito personal que una comercial, ¿no es cierto? Me imagino que cuando dices comercial te estás refiriendo a la empresa. Así es, así es. Mira, generalmente las tarjetas de crédito de las empresas ofrecen porcentajes de interés menores que lo que sería una tarjeta de crédito personal. Y también los límites de crédito incluso son mayores para una empresa que los que nosotros pudiéramos calificar a nivel individual. Ahora, en el caso de las personas que viven en el extranjero, ¿verdad? Otra sugerencia es que ellos tengan su número ITIN o su número de contribuyente. Las siglas en español es ITIN, ¿verdad? Entonces, este número está ligado también a lo que viene siendo su número federal de empleador. Y de esta manera, ellos también pueden ir acumulando crédito, ¿verdad? Y entonces, porque mira, para no hacerlo tan complejo, básicamente cuando nosotros tenemos una empresa, aunque el crédito es de la empresa, el crédito está, por así decirlo, respaldado por un individuo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando unas personas tienen una residencia o una ciudadanía en Estados Unidos y califican para tener o tienen más bien un número de seguro social, pues ese número de seguro social está, por así decirlo, ligado al número federal de empleador, puesto que ellos son la garantía. En el caso de las personas que viven en el extranjero, ellos aplican para este número ITIN y esta es la garantía de su número federal de empleador. Ahora, entonces, también es importante que a nivel personal nosotros tengamos un buen historial crediticio, independientemente que vivamos en el extranjero, ya que eso nos va a abrir mayores puertas. Claro, y me imagino que toda esta información, como tú dices, de este comportamiento crediticio, o sea, que no lo estemos viviendo en los Estados Unidos, va a impactar de manera positiva o negativa, esto analizarán. Ahora, tú mencionaste algo súper interesante y es las tasas de interés son mucho más convenientes, incluso los montos pueden ser más grandes. Háblanos un poquito de esto, ¿en qué rango estaría? ¿De qué depende? Bueno, de pronto es una muy amplia, pero como un promedio. Sí, mira, por ejemplo, como ahorita una de las preguntas que hiciste al principio es ¿qué tan pronto nosotros podemos aplicar por una tarjeta de crédito? En realidad es tan pronto como nosotros abrimos nuestra compañía o nuestra LLC, ¿verdad? Nuestra compañía en Estados Unidos. Si nosotros ya tenemos un historial crediticio a nivel individual bueno, ¿verdad? que tenemos buen crédito, por así decirlo, entonces va a ser mucho más fácil que nos aprueben para una tarjeta a nombre de la compañía que acabamos de registrar. Ahora, en caso de que nosotros no califiquemos para una tarjeta de crédito en ese momento, lo que sí podemos hacer es aplicar para una tarjeta de crédito prepagada, ¿verdad? Entonces es como nosotros ponemos un depósito en esa tarjeta de crédito, usamos, ¿verdad? El límite que ellos nos han permitido obtener y entonces estamos realizando los pagos. Al hacer esto, Katia, nosotros vamos a poder, por así decirlo, crear un historial crediticio y entonces vamos a decir después de seis meses podemos volver a intentar aplicar ahora sí para una tarjeta de crédito en la cual no tengamos que hacer un depósito. Y de esa manera, conforme nosotros vayamos haciendo nuestros pagos a tiempo, ¿verdad? Y demostremos que somos personas responsables, estas compañías o estos bancos nos van a abrir límites más extensos, ¿verdad? Para lo que nosotros queramos aplicar. Qué maravilla. Realmente son buenas noticias estos accesos de manera casi instantánea, apenas tenemos creada, pero mira, y yo creo que la audiencia va a valorar muchísimo estos insights valiosísimos que tú nos das, mi querida Miriam. Ahora, una vez hecho este proceso, ¿no es cierto?, de lanzar, de adquirir, de darnos de alta, de buscar, si es que no nos aprueban de primera instancia, dar este cupo, pagar para tener esa tarjeta de crédito y comenzarle a mover. ¿Estas tarjetas resulta, son internacionales o aplican solo para los Estados Unidos? No, las tarjetas son internacionales, ¿verdad? De hecho, muchos de los bancos se ofrecen ventajas donde no siquiera tienes que pagar alguna tarifa adicional por usarla en el extranjero. Entonces, como quien dice, las puertas que se te abren, por así decirlo, son a nivel mundial, puesto que las puedes usar en todo el mundo. Obviamente, siempre va a depender del banco, ¿verdad?, porque los bancos son también instituciones privadas, en el caso de algunos. Entonces, depende de los requisitos, pero la mayoría de las veces lo que ellos quieren es que, por así decirlo, tú gastes. Ahora, algo que también es importante es que utilicemos las tarjetas de crédito de manera inteligente, ¿verdad? Desgraciadamente, en este país hay millones de personas que han caído en la trampa, ¿verdad?, de endeudarnos con tarjetas de crédito de una manera que no es inteligente. Entonces, las deudas no son malas siempre, ¿verdad? Hay deudas buenas, por ejemplo, el poder sacar una casa. Eso sería una deuda buena, ya que es una inversión, ¿verdad? Ahora, en el caso de las compañías, si nosotros vamos a invertir en equipo que nos va a permitir duplicar o triplicar nuestras ganancias, esa también sería una deuda buena. Por supuesto. Bueno, aquí va también mucho de la mano y gracias nuevamente, mi querida Miriam, el tema de la educación financiera, ¿no? Tengo este instrumento para sacar este crédito, pues tengo que aplicar las buenas prácticas, no endeudarme por endeudarme, utilizar deuda buena, como tú bien lo mencionas, sea para escalar mi negocio a otro nivel y, pues, necesito esa inyección puntualmente. Bueno, pero porque antes también ya habré hecho un estudio de mercado, tendré la estrategia y todo, y sé que eso pensaré que sí va a funcionar, ¿no es cierto? Porque si no lanzarnos por endeudarnos, pues, bueno, no sé si entrando en un escenario un poco pesimista, cuando alguien maneja mal esta tarjeta de crédito, entiendo que, pues, las políticas, ¿cómo afectaría esto a la tarjeta, bueno, a tener su tarjeta y sobre todo al negocio? Bueno, mira, fíjate que en el caso de las tarjetas de crédito, o en este caso, ¿verdad?, las compañías bancarias que las emiten, no creas que es así como que blanco y negro. Cuando una persona se atrasa, por lo general, ¿verdad?, es razonable, a veces pueden que te cobren cierta penalidad. En muchas ocasiones, si es la primera vez que te atrasas, y de repente, como decimos nosotros, se nos compone el barco, y ahora sí ya nos pagó ese cliente que estábamos esperando, y ahora sí podemos realizar el pago a tiempo, ellos pueden, por así decirnos, borrar esas penalidades. Entonces, ellos sí te dan la oportunidad de que tú demuestres que realmente quieres ser una persona responsable. Ellos entienden, puesto que ellos también son negociantes, que en el caso de los negocios, ¿verdad?, a veces no nos va tan bien como esperábamos o invertimos en un proyecto que no era lo que esperábamos. Entonces, ellos te dan suficientes oportunidades para que tú puedas, por así decirlo, pagar la deuda. Ahora, en caso de que una persona demostrara que no es responsable, y la persona, por así decirlo, ya de plano no va a pagar, ¿verdad?, etcétera, o se ponen un derrotero hacia, pues sí, pesimista, como tú dijiste, pues ya en ese caso lo que les afectaría es que, pues, les cerrarían la cuenta, y de esa manera ya no les permitiría, pues, obtener más crédito, y de esa manera, pues, estaría, por así decirlo, ensuciando su historial crediticio con otros bancos al mismo tiempo. Gracias, mi querida Miriam. Ahora, en base a tu experiencia, ¿tú crees que con una sola tarjeta es más que suficiente para un negocio? Bueno, claro, también dependerá del negocio, pero ¿tú qué opinas cuando hay personas que sacan múltiples tarjetas de crédito? Mira, te voy a compartir una sugerencia que a mí me dieron hace algunos años, ¿verdad?, y yo personalmente lo he aplicado, y te puedo decir, o sea, qué es lo mejor. Lo ideal es que tengas solamente tres tarjetas de crédito, nada más, ¿verdad?, y que te concentres en usar una o dos, ¿verdad?, y básicamente la tercera es por si la tarjeta número uno o número dos no funciona. No es necesario que tengas diez, veinte tarjetas de crédito, pero sí es importante, ¿verdad?, que tú te abras las puertas con diferentes bancos, como te comentaba, algunos bancos son instituciones privadas, otros bancos son bancos públicos, entonces queremos tener la puerta abierta en ambos, ya que, como tú sabes, la historia financiera no lo ha dicho, a veces han pasado catástrofes en los bancos, y de repente si se nos cerrara esta puerta porque el banco hizo un mal manejo, entonces tenemos esta otra puerta abierta. Entonces mi sugerencia para la comunidad sería que obtengan por lo menos tres tarjetas de crédito y de esa manera mantienen todo simple y sencillo y es más fácil, ¿verdad?, controlar, pues sí, la historia del crediticio y hacer esos pagos a tiempo. ¡Qué maravilla! De hecho te adelantaste otra de las preguntas y me pareció genial, ¿no?, esta diversificación de tres tarjetas y pues porque hay bancos públicos, hay bancos privados y pues estamos de alguna manera sorteando. Si algo pasara, pues tengo mi plan B para seguir trabajando y solventando. ¡Valioso! Mi querida Miriam, nuevamente darte las gracias infinitas por todo este gran valor. Espero, por favor, que me envíes los enlaces para ponerlo en las notas del programa y pues antes de terminar, algo que tú quieras aportar a la audiencia que yo no te haya preguntado. Sí, mira, algo también importante, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta es que muchas tarjetas, aparte de que te ofrecen intereses más bajos, ellos te dan algunos programas que aquí en inglés se le llama Rewards o que ellos, por así decirlo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay ciertas, hay compañías de transportación, entonces hay ciertas tarjetas que les van a dar a ellos un descuento en lo que viene siendo el diésel o el combustible que usan los camiones. Entonces, esto significaría un ahorro significativo para la empresa, lo que le permitiría, ¿verdad?, aumentar sus ganancias y poderla invertir, ¿verdad?, nuevamente ya sea en la empresa o poder crear incentivos para aumentar su producción, etc. Otras tarjetas te ofrecen lo que es el dinero de regreso, es decir, que si tú gastas cierto dinero, entonces ellos te reembolsan, ya sea el 1, 2, 3 o hasta el 5% de lo que tú gastes. Y esto puede significar una cantidad significativa de dólares, ¿verdad?, al final del año que una vez más tú puedes invertirla, ya sea en tus empleados, en tu empresa, y eso te va a permitir aumentar tus ganancias. Otra de las sugerencias que yo les doy a las personas es que cuando ellos utilizan la tarjeta de crédito, por decir, vamos a decir, si yo gasto mil dólares este mes, entonces a los 15 días que yo gasté los mil dólares, hacer la mitad del pago, es decir, pagar 500 dólares, cuando llegue a mi estado de cuenta, liquido los otros 500 dólares restantes. Y de esa manera estoy yo evitando los intereses, pero al mismo tiempo estoy aumentando mi historial crediticio, lo que va a permitir tener un límite mayor, ¿verdad?, y de esta manera poder yo invertir más adelante en mi empresa, vaya. Claro, claro, claro. Valiosos tips, o sea, unos insights valiosos, es decir, aquí nos llevamos perlas y oros muy, muy importantes a aplicarlos para, como dice Miriam, mejorar este comportamiento crediticio, que seamos muy robustos en este escenario, cosa que cuando tú vayas con tu empresa, pues los bancos te abran las puertas y se viabilice toda esta información y, bueno, esta, digamos, la estabilidad financiera que cada uno de nosotros deberíamos tener. Mi querida Miriam, estoy segurísima que del otro lado la audiencia va a decir, Dios, yo quiero conocer más a esta mujer que nos da esta información. ¿Dónde te podemos encontrar, Miriam? Bueno, mira, nosotros, como tú lo mencionaste, tenemos un programa en YouTube, el programa se llama Y Tú También Puedes y todos nuestros enlaces se encuentran en la página, en la descripción de todos los videos, ¿verdad? Nuestra página de internet es mjbetterbooks.com y también ahí ellos se pueden poner en contacto con nosotros. Perfecto. Y recuerden, todo esto va a quedar en las notas del programa, los enlaces, para que puedan seguir a Miriam en su canal de YouTube. Si quiere ya ver más información de todos sus servicios y soluciones que ella brinda en su web, es realmente muy, muy recomendado. Así que, Miriam, nuevamente, mil gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de audio, en el formato de video, también en YouTube y porque, bueno, ya saben, esto está colgado en nuestra página web también. Así que, si saben que a alguien le va a servir este contenido puntual, sea algún amigo o compañero, pues compártanlo, compártanlo que es completamente gratuito. Con esto nosotros difundimos la palabra y hacemos que el ecosistema empresarial siga creciendo de manera efectiva. Mi querida Miriam, nuevamente, gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Un abrazo. Se les quiere mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias. ¡Gracias!